Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Así es amados hermanos, así es, ya nos encontramos dentro de la parroquia previo a iniciar la Santa Misa por todos nuestros hermanos enfermos del mundo entero y por los de nuestras comunidades, especialmente por aquellos que se encuentran postrados en aquellas camillas en diferentes centros hospitalarios. Como ustedes ven en estos momentos, estamos dentro de la parroquia, ya la feligresía se está haciendo presente. Ya se ha dado inicio a las confesiones para nuestros hermanos enfermos, ya muchos se están haciendo presente. Como ustedes pueden ver allá al fondo, al lado izquierdo de ustedes, está el sacerdote y el penitente dando el sacramento de la confesión. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. Y con el sonido de la campanita da inicio a la Santa Misa, entonando el canto de entrada, ya el sacerdote y los alcohólicos preparados para iniciar la colección de entrada a la Santa Misa. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para guiar. La Sánchez del arte de la campanita da inicio a la Santa Misa, entonando el sacerdote y el arcohólicas. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para guiar. Amén. 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 Mírala Martínez, todos los que van a estar alineados, y otros que van a estar alineados. Gracias a todos, gracias a todos los que van a estar alineados, y a todos los que van a estar alineados. Señor, ten misericordia de vosotros. Mírala Martínez, todos los que van a estar alineados, y otros que van a estar alineados, y otros que van a estar alineados. El que van a estar alineados, y otros que van a estar alineados, y otros que van a estar alineados. Señor, Señor, ten misericordia de Dios, que van a estar alineados. Por nuestro Señor, por su Cristo y por su Cristo, y con tu paz, y con tu sabiduría, y con tu Señor. Señor, Señor, ten misericordia, y con tu cárcel. ¡Adiós! Lectura del libro de la gente Capitulo 3, versículo 9 de abril 4 Después de que el hombre y la mujer comieron el fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Él se resolvió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque soy el mundo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has conmigo acaso del árbol de que te prohibió comer? Respondió a David La mujer, en el quise por compañera, me ofreció el fruto del árbol de que me convirtió. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho eso? Respondió la mujer, la serpiente me engañó por ti. Entonces dijo el Señor Dios, a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales, entre todas las verdes salvajes. Serás maldita entre todas las verdes salvajes, que arrastrarán sobre tu vientre y comerán por todos los días de la vida. Y así, ¿Por qué podré pensar entre ti y la mujer, entre el dependiente y la suya, y su dependencia te atrasará a la vida? Mientras tú, tratas de volver a la vida. A la mujer veneno, justificaré las fatigas de tu embarazo, y cuando le doy el dolor, darás saludos a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido, y él te dominará. Al hombre sereno, por haberle hecho caso a la mujer, y por haber comido del árbol que te protiva en él. Maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatigas sacadas de tus alimentos todos los días de tu vida. Maldito sea el suelo. Veneno, te kotor. Te columbirán de las mierdas... Te columbirán gatos y empíes, y comerás de las mierdas del marco. Ganarás tu parte con el suelo de tu dinero, hasta que vayas a la tierra. porque ella es aquel el cuerpo y el cuerpo de mujer y paz el hombre le puso a su mujer que el hombre era porque ella fue la madre de todos los murientes el Señor Dios le piso a él al hombre y a la mujer más única que quieres para que se la pusieran el Señor Dios dijo aquí está el hombre ya casi convertido en uno de nosotros por el conocimiento del pie y del mal que no vaya ahora a extender la mano para tomar de los frutos del alma de la vida se los coma un papá siempre entonces el Señor Dios lo impulsó el jardín de él para que trabajara el suelo de donde había sido hecho y el cruzado el hombre colocó a lo mismo del jardín de él a los queridines con unas espacias de suelo al ambiente para conseguir la entrada la entrada de la vida palabra de Dios en el jardín pensé que nos abren lo que es la vida y seremos el sangre hasta el cuarto seguimos más a tener compasión desde los tiempos más a tu mano pues los empiezo preparados para escuchar el saludo de la vida el saludo de la vida de la vida de la vida de la vida Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. la gente volvió a hacer pedazos de gente, y todas las niñas se refugieron siete patatas que son, que eran uno de los cuatro días. Jesús va a decir que los dos y cuatro dos se convirtió a la canción de la alma. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta jornada de oración con el incerto. Y eso la Iglesia lo hace todo el tiempo, pero literalmente hoy debí estar una jornada. Hoy celebramos a la Señora de Luz, y el santuario de la doctora de la Iglesia de la Hermana, y el agua del santuario. Por otra parte, la Iglesia, siguiendo los pasos de Jesús, se preocupa por los consejos, por los discriminantes, por los pecadores, por los judíos, porque la Iglesia tiene que seguir los pasos de Cristo. Jesús se comparece de los judíos. Sí, allí estaba Jesús. Se preocupó con los que tenían hambre, con el libro de hoy, con los atestidos. Jesús se preocupó con los que tenían hambre, con los que tenían hambre, con los que tenían hambre. Ahí está Jesús. Yo no he enseñado cómo enfrentar a los monstruos de enfermedad. La misma muerte, con misma fe, la de Dios Jesucristo, abrazado a nosotros, en comunión, en alianza con nosotros, y moración con él, nosotros enfrentamos todo esto, que nos pasa con la humanidad. Sabiendo con la fe, que Jesús es sano, que Jesús es sano, que Jesús es aquel que ha vencido el dolor de enfermedad, de la muerte, y le ha dado un significado al dolor, a la enfermedad de la muerte. Porque los seres humanos son seres frácticos, somos templos. Los seres humanos somos vulnerables, y Jesús se hizo a ellos, se hizo de ellos, se hizo frácticos, se hizo vulnerables de ellos. Para enseñar, que asumiendo es, asumiendo nuestra realidad, nosotros no podemos alcanzar la vida, no podemos alcanzar la salud, o de cual avanzar, no alcanzar la vida. Eso está, el dinero. Es la virtud de significarnos a nuestros otros, a nuestra actividad, y en su salud, es la actividad. Nosotros no estamos imaginando porque, un pequeño niño es una patrullera, no me gustan más, no me gustan más. No nos gustan más, no nos gustan más, no nos gustan más, no nos gustan más. A veces nosotros no nos vemos, tan fuerte o de dos, pero realmente nosotros serán, y nos gustan más, y nos gustan más. Con vosotros, con vosotros, con vosotros, con vosotros. Gracias. Gracias. para ver díforas de los primeros que han sido el primer Y su menudo que quieren ser el primer ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Gracias a todos estos primeros en el nombre del Papa y el corredor En estos momentos el Padre está haciendo la oración a todos los enfermos, porque va a pasar cada uno de ellos, y pungiéndolos con el óleo de aceite para enfermos, y así que ustedes pueden ver en esta estrella de las manos, y elevando la oración a esa plegaria para todos los enfermos. Y para los que no saben, se hacen la pregunta, ¿qué es unción de los enfermos? Exacto, muy buena pregunta, ¿qué es unción de los enfermos? Es un sacramento en el cual el sacerdote unge con aceite de oliva al enfermo, lo unta en las manos y en la cabeza y llora por él. Es un sacramento de alegría y apoyo al enfermo en esta travesía. Oración Oración Gracias a Dios. Así es, así es, mientras el sacerdote unge la frente y las manos del enfermo, recita la siguiente oración, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre tus cuidados, te conceda la salvación y te conforte en la enfermedad. Gracias. Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, que nos ven a través de esta plataforma, pues, en el sacramento de la oración Cristo, por medio del sacerdote, otorga la gracia del Espíritu Santo a los enfermos, aliviándolo y fortaleciéndolo en su cuerpo y en su alma, otorgándole el perdón de los pecados que no hubiera podido confesar. Este sacramento lo reciben los enfermos graves y también los ancianos, aunque no se encuentren enfermos. Amados hermanos, así es, seguimos la transmisión en este momento. Los sacerdotes, ungiendo a toda la feligresía, aquel que se encuentra enfermo y de igual manera que no se encuentra enfermo, pero está ahí con fe, pidiéndole al Señor que alivie sus penas y lo fortalezca. Bueno, así es, después de... a ver... Recibido el sacramento de dimensión de enfermo, seguimos con la segunda parte de la Santa Mesa. El Padre Luis Santos, preparando la Mesa voluntad, para la Mesa de la Santa Mesa, con el pan y el bien. Espero, amados hermanos, que a todos ustedes estén viviendo al máximo, la Mesa de la Santa Mesa y desde ahí, que a todos ustedes estén viviendo a la Mesa de la Santa Mesa, que a todos ustedes estén viviendo al máximo, la Mesa de la Santa Mesa. Amén. 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 y que los enfermos con este mal. En verdad, es toda la pregancia, Dios te misericordia, Señor, todo poderoso, porque sufrí, y sueño, y bendecuado. Porque hasta Dios, que tu único hijo, como el Señor, te va a ayudar, médico de los cuerpos y de las almas, con más de sobre sí nuestras debilidades, para soportar un momento de prueba y santificarnos en la experiencia del dolor. En el signo sacramental de la función, con la oración de la Iglesia, nos libra del pecado, nos conforma con la gracia del Espíritu Santo, y nos hace partícipes de la vida, importada por la victoria pascual. Santo de su verdad, Madre, la fuente de toda santidad, por eso es Jesucristo Santo. Y que esto toque con la excepción del Espíritu, de manera que sea el cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, en cual, cuando iba a ser entregado a su nación, no hay una hermosa, pero no hay una hermosa, no hay una hermosa, dando la gracia a la patria, y no hay una hermosa, que se muestran a su nación, y no hay una hermosa. Tomás, comer, todo bien, porque eso es el cuerpo, que será entregado en todos. Señor, Amén. 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 Así es, amados hermanos, pues, llevamos al momento, este hermoso momento del encuentro con Jesús Eucaristico. Los habilos son finos para poder descubrir ese lugar de sus esposos, integrate con emoción, con un Nabar. Acercarse a Jesús, adentro. Que el Padre te dice, en el cuerpo de Cristo, le he estado. Mi vida, mi Dios. lo recibes y vas en esa meditación en esa reflexión platicando con Jesús de Eucaristía de la que más en el corazón y de la que más en el Dios recuerden amados hermanos inscríbanse a nuestro canal de Youtube y activan la campanita de ese punto arriba sobre todo en sus comentarios para poder seguir creciendo en sus comentarios suscríbanse suscríbanse solo Dios solo Dios solo Dios en tus latios Señor quiero estar tú mi tesoro y porción mi delicia Señor mi fortaleza mi vida mi Dios y mi todo conmigo 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 San de Cristo, enviárame, agua del costado de Cristo, llávame. San de Cristo, enviárame, agua del costado de Cristo, llávame. San de Cristo, enviárame, agua del costado de Cristo, llávame. San de Cristo, enviárame, agua del costado de Cristo, llávame. San de Cristo, enviárame, agua del costado de Cristo, llávame.